Llegamos en un buen momento, bicho. Tiene 5 años de edad, bicho, pero mire cómo está. El mejor día de su vida, tijolín. Chequense nada más este gran cambiazo. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal. Estamos con un nuevo video aquí en el canal. Y esta vez, amigos, vamos a hacer una obra de calidad muy chingona. Ya hace tiempo, ¿no? Que no hacemos esto en el canal. Hace como, creo que dos años. Dos años, dos años. Salimos a las calles a dar alimento a los perritos callejeros. Una que fue con, pues, alimento como pedigrí. Y la otra, pedígado. Hicimos una comida casera para ellos. Costó mucho que lo aceptaran. Los perritos son muy desconfiados porque son callejeros, negado. Es que también la gente ve y les pega. Ahora, no, Edín, va a ser diferente. Un cambio de look a un perrito callejero. Vamos a ir a una veterinaria que lo bañen. Pues le hagan su cortecito y todo. Cortecito, le van a cortar las zonas. Pero es un perrito muy especial, no te digo por qué. A ver. En una colonia que yo conozco, cada vez que llego, veía ese perrito que se acercaba. Entonces, yo iba a la tienda a comprar un poco de pedigrí y agua y le daba de comer. Conforme cada vez que yo llegaba, se encariñó mucho conmigo. Mucha gente me dirá, ¿por qué no lo adoptas? Porque el perro tiene dueño, eh. Pues el perrito está siempre en la calle. Entonces, no puedo hacerme dueño de ese perro porque no es mío, nada. O si no, con todo el gusto del mundo, lo adoptaría. Hagamos algo, bicho. Mira, te voy a regalar a esa perra, bicho, para que te la llegue a tu casa. Nada más que una vez te digo, güey. Ella es pantera. Mira, amigo, esta es mi pantera, nada más que miren cómo está de gordita. Come demasiado. Mi mamá le da todos los días alimento con hígado y molleja o chaco, como ustedes le llamen. Con bastante energía, güey. Tú siempre has tenido perritos toda tu vida, ¿verdad? Este güey desde la secundaria ha tenido perros, güey. Sí, voy a decir los nombres. Kaiser, y de ahí estaba Drago, Ronnie, Pandi. Y además me queda ahorita la pantera y el Tobi, un gordito que tengo. Ustedes ya lo han visto. Ahorita le voy a mostrar el Tobi, también que está bien chonchito. La neta, pues es muy bonito tener animalitos en la casa. Siempre y cuando los cuiden, los bañen, les deben de comer bien. Y que no los tengan con muchas perdón, que la toteen, el vil sol. Yo creo que, pues, también son seres vivos como nosotros y hay que cuidarlos nada. Así es, amigos. Ahorita le voy a mostrar al más gordito de mi casa. No se vaya. Bueno, amigos, aquí está Tobi. Él tiene 5 años de edad, güey. Pero mira cómo está. Ey, eres tímido. Mira. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué está enojado? Está enojado. Ah, no quiere que lo grabe. ¿Pero? No quiere. ¿Por qué, hijo? Mira, mira, lo voy a bajar un randito. ¿Qué tienes ahora? ¿Sabes por qué está así? Porque quiere hacer pipí, güey. Bueno, amigos, ya nos encontramos en la casa del jeforro. También es alguien que tiene dos perritos, que los cuida, que le da mucho amor. La neta, me sorprende el jeforro. Y la verdad, es alguien que le dedica mucho tiempo a sus perros. Mira, güey, llegamos en un buen momento, bicho. El jeforro acaba de bañar a sus dos perras. Para que te des cuenta, güey. Alguien que sí quiere a los animales, que le dedica tiempo, mira. ¡Luna! ¿Qué onda, jeforro? Llegamos a buen momento, mire. Fácil, fácil. Está en bañadita. Tengo. Ahorita, amigo del jeforro, acaba de bañar a sus perritos. Tiene bien limpiecito todo acá. Le da de comer. ¿Qué da quién me llaman los perritos, jeforro? Nunca tiene dos años y hoy va a ser un año. Gracias. Mis compañeras. La misión de hoy es que vamos a llevar a un perrito callejero a hacerle un cambio de look. ¡A tu manches, hijo! Vamos a intentar llevar a una veterinaria que le hagan su baño, su corte y le vamos a dar de comer. O sea, aquí no se trata de desmarre y todo, también de... Hoy va a ser tranquilo. Hoy va a ser tranquilo, hoy va a ser voluntarioso apoyando a los animalitos, por decirlo. Ándale, jeforro. Hoy sí, nada de andar rompiendo playeras y la... No, 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 es imposible. Ah, güey, aquí está el culpable. ¡No, no, no, no! Ahí puede, me sigas. Luego te vas a cargar. Cuídate. Bueno, amigos, ya nos encontramos en la colonia en la cual le dijimos que hay un perrito callejero. Muy bonito para mí, me gustó mucho. Y cada vez que vengo, pues le doy de comer y la neta se ha hecho, pues, como mi mejor amigo. Entonces, déjenme presentárselo. Colocho, ven, colochito. ¿Dónde está mi colocho? Amigos, él es el negro, el colocho. Miren, que si uno está bien bonito. Y ahí va uno también, con su playera. Yo tengo una playera en mi casa. Se la voy a regalar y se la vamos a amarrar. Para que quede chido, güey. Y ahorita es la temporada, güey, de frío, güey. Le va a venir bien, güey. Vamos a intentar a llevarlo a una veterinaria, pues, para que le hagan su baño y su corte bien chingón. No tengan miedo, que hoy es tu día, amigo. Hoy es tu día. Vamos a llevarte. Así que, David. Vamos a llevarlo para que lo pongan guapo, güey. Está bien bonito. Está bonito, va, acarícialo. Colocho, te llamaré. Mira, güey, es bien noble, güey. Bien noble. Lo van a bañar, le van a cortar las uñas, le van a limpiar los ojos, le limpian las orejas. Y también le van a dar una cepillada de los dientes, güey, para que quede al 100. Pues bien, amigos, ahí viene el huichín chaquetín. ¿Ya te dijeron el nombre, güey, güey? Ya, ya me dijeron, amigo. A ver. Se llama Gorila. Gorila. Entonces, amigos, vamos a llevar a una veterinaria que le hagan un cambio de look. Igual como que duro jeforro. Así como que duro jeforro. Ojalá que este no se desmadre después. Este es el madrón de volada, güey. Vamos a llevar al pequeño Gorila que le hagan su cambio de look, amigos. Chingón, bien bañadito, bien perfumado. Vamos a hacer una obra chingona con Somos Cacahuates. Eso, güey, güey. Venga. Venga, güey, güey, güey. Eso, vámonos. Bueno, amigos, ya nos dirigimos a la veterinaria para que le hagan su cambio de look. Al final de cuentas, pues, sí había unos dueños. Se los pedimos y, pues, claramente nos lo dieron. Dijo que no, no importa, pues, llévenselo. Entonces, le vamos a hacer su cambio de look al Gorila. Así que, amigos, nos dirigimos directamente a la veterinaria. ¿Qué forro? No huele bien fuerte este pinche Gorila. Y la neta que es un pinche macho alfa, güey. Alfa, ah. Un Gorila macho alfa que no vuela como este, güey, no es Gorila macho alfa. Pero, miren, je forro, ahorita que lo bañen, que le hagan la limpieza completa, le hagan el corte de pelo al perrito. Te van a caer las pinches perros. Lo vas a querer abrazar. Ahí va este, lo vas a tener abrazado. No, güey, eso no vaso, güey. La verdad, eso ni lo lleva, yo lo llevo todo. No, pero es que va a tra... La neta, mi respeto, es bien tranquila, güey. Está valiendo madre disfrutando aquí el pinche Jetta que lo orine aquí el ley. ¿Sí? Bueno, no traemos el Chevy, va, güey. No, dale madre, que lo orine, que lo cague. No es mi Chevy, güey. Pinche Poncho, lo chingó fue mi Chevy, güey. Todo pintado quedó, güey. Ah, sí es cierto, va, que borro. ¡A la mierda de mí! Y el huicho no se le hizo paro de lavarlo, va. No, es que me dijo, que borro, huicho. No, el pinche Nubadín me va a lavar mi carro con el huicha, me dijo, güey. Pero, ¿por qué si el Poncho lo manchó a nosotros? Bueno, la experiencia que tenemos con el Nubadín cuando hemos hecho esta sobra de carrera con perros callejeros, no se dejan ni siquiera acariciar, ¿eh? Salen corriendo, aunque les deas comida, salen corriendo. ¿Por qué? Porque la gente, pues, les hace daño, o lo maltrata, lo avienta piedra. Y, pues, gorila, ¿no? ¿Qué pasó con él? Desde que llegaba ahí, como se lo reitero, le compraba alimento y él solito fue agarrando como el cariño. Pues, se dio cuenta de que yo no le hacía de maldad. Por eso es que él, mire, se deja. Ahí está la prueba. Con un animal lo tratas bien, aunque no sea de su propiedad. Se deja acariciar, se deja querer. Entonces, ahí está la prueba. Se deja acariciar. Acariciarlo, pues. Es más bravo, güey. Es tranquilo. Buena onda. Es de barrio. Eje, borro, ¿por qué no deja que se lo cruzan sus perras este, gorila? Porque son, son de ustedes, ¿verdad? Mis perras son nada más para mí, güey. Chequen cómo va a entrar ahorita el gorila y cómo va a salir de la veterinaria. Bien pinche guapo, ¿ah? Es de salir perrón para las perras. Oh, miren. El amigo ya está a punto de que entre la veterinaria y haga su parte de su barrio. Así que, espérense, verán cambio en el canal. Porque lo van a ver, va a quedar bien chulo. Bueno, amigos, ya nos encontramos en la veterinaria. Ahorita nos comentaron, pues, la señorita que se va a tener que quedar el perrito. Porque sí va a llevar muchas horas. Porque, pues, está muy maltratado su pelo, está muy sucio. Pues, la verdad que lleva ya mucho tiempo el que le hagan, pues, ese cambio de look. Entonces, lo vamos a dejar a gorila el día de hoy. Aquí le van a dar su alimento. Ya le pagamos para que le den su agua. Lo traten bien. Suspensión. Suspensión prácticamente. Y nos lo van a entregar mañana. Ya mañana verían el cambio de look de gorila. ¿Cómo va a quedar? Va a quedar bien guapo, amigos. Así que va a tener que quedarse esta noche acá. Va a dormir tranquilo. Le van a dar su cobija, su aguita. Todo bien para que escase chingón. Y mañana venimos por ahí a las 12 del día. A las 12 del día va a estar listo. El cambio de gorila radical. Entonces, amigo, hoy vas a quedar aquí. Te van a cuidar, amigos. Te van a tratar bien. Y mañana vamos a venir sin falta para ver ese cambio. Ya estoy emocionado por ver cómo va a quedar él. Prácticamente te ganas la confianza del perro. Para que un perro confíe, para que se eche, para que se deje acariciar. Para que se deje subir al carro. Es muy difícil. Qué bueno. Yo me sorprendió. No lo logramos grabar, pero si vieran, viste, perrito agarró y se subió solito al carro. Claro. Te vamos a dejar aquí gorila. Y mañana grabamos la siguiente parte del cambio de look. Ya totalmente hecho. Bueno, amigos, es un nuevo día. Son las 12, 12 y pues como ven, habíamos dicho que habíamos dejado a gorila en la veterinaria. Y hoy nos los entregan a las 12 y media del día. Estoy con la curiosidad de cómo se va a ver, cómo va a estar. Yo siento que lo van a dejar bien chingón porque igual van a cortar sus uñitas. Le van hasta a cepillar los dientes, güey. Imagínate, güey. El mejor día de su vida del gorila. El cortezugo. Y aparte le vamos a comprar su alimento. Le vamos a comprar su collarcita. Está muy rayado el gorila, la verdad. Está muy rayado. Ya hace mucho tiempo que no lo hacíamos. Y pues para un perrito neta es chingón. Más para ese perro porque la verdad para mí es muy especial. Como ya lo notaron ustedes. Cuando llegamos a esta calle, güicho, güey. El perrito corrió hacia ti, güey. Pues que los perros se encariñan, güey. Y le das amor, caricias y comida. Los perros son bien fieles. Así es, güey. Entonces vamos ahorita directamente a la veterinaria. A ver cómo lo dejaron. Vámonos. Amigos, ya estamos afuera de la veterinaria. Estamos a punto de ver el cambio de look del gorila. Esperemos si todo haya sido chingón. Porque la verdad el gorila necesitaba una manita de gato para quedar chingón. Ya estoy emocionado, güey. Ya quiero ver cómo quedó gorila con su cambio de look. Corta su baño nueva. Estoy muy emocionado. Sí, va a quedar chingón. Va a ser un gran cambio en su vida también. Y aparte tenemos en la compañía el perro de la masa. Es un primer amigo, güey. Milo, está más chido. Le queda más chido a Milo que Codigo. Amigos, ya está a punto de salir gorila con ese cambio de look. A ver qué tal lo dejaron. Chequense nada más este gran cambiazo. Vamos a presentarles a ustedes el cambio de look del gorila. ¿Qué forro? Vengo bien motivado por ver a Conca. La verdad es que gorila... Ya loco, güey. Ya, entiendo. Aquí va a gorila, güey. Vale la pena hacer algo bueno en la vida por los animalitos. Hay muchos animalitos en la calle que los están matando, que los están maltratando. Qué gente no tiene corazón, cabrón. Venimos a vivir y a hacer cosas buenas. Y lo que estamos haciendo aquí ahora, acá en el canal de Somos Cacahuates, vale la pena. Lo trajimos en este consultorio de animales donde cuidan los animalitos, en esta veterinaria. Y ahorita vamos a ver, banda, cómo queda. Fidelidad, muy poco. La verdad, creo que el Todopoderoso faltó que nos metieran un pinche cerebro, en el cerebro, un chip de fidelidad, cabrón. Porque la fidelidad lo tienen los perros, cabrón. Y no hay ningún hijo de la chingada de este mundo que sea tan fiel como los perros. ¡Eso, mamá! ¡Eso, cabrón! ¡Eso, cabrón! ¡Eso, cabrón! ¡Eso, cabrón de morro! ¡Así es, viejo! ¡Vamos a presentarles más gorila, cabrón! ¡Gorila! Quedó bien chido, je borro. ¡Ah, neta que sí! Se lo merecía, güey. Hay personas muy malas, amigos, que le pegan a la frente a la calle. Ellos no hacen nada, a veces tiran la basura, pero lo hacen por hambre, no lo hacen por maldad. Hace años yo tenía un pastor alemán y salió unos videos de Jorgeis, me lo envenenaron en mi casa, por lo imaginación. ¡No, man! Ojalá, le aventaron algo con veneno, obviamente. Jorge y yo tratamos de rescatarlo, le dimos claras de huevo, leche, todo lo que pudimos encontrar en el momento, pero desafortunadamente no logramos rescatarlo, que era a las 12 de la noche. ¡Está bien chingoso, güey! ¡Mira, no manes, güey! ¡Quedó bien rocarme, sí! Ahí está, amigos, así quedó Gorila con su cambio de look, ya está bañadito, ya está bien, pues, un cambiazo, ¿no? Un cambiazo, la verdad, amigos, quedó chingoso, miren. Nada que verá como... Ahora ahí se le ve la carita, bien, mira. Bueno, amigos, vamos a llevar a Gorila a comprar su alimento. Bueno, aquí en Buenos Aires los ponemos igual a sus órdenes, la verdad que para nosotros es un placer y un gusto poder también apoyarlos. A los chaparros, como decía mi buen amigo, son los únicos amigos fieles que traemos, aunque les golpeemos, les peguemos, ellos nos van a mover siempre la cola y siempre nos van a estar recibiendo. Ahí está el ejemplo, mira. Ahí está. Ahí va el... ¡Bien, no, 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 no. Entonces vamos a desparasitarlo, ¿vale?, para que ya se vaya igual sin sus bichos. A ver, chaparro, abre, 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 muy bien, perfecto. Es un excelente perro, tal vez. Es muy noble, ¿verdad? No, es muy noble, la verdad es que sí. Gracias, Doc, gracias, Doc. Doc, el nombre de su veterinaria, ¿de dónde queda? Sería la veterinaria Mundo Saúl, estamos aquí en Colonia Las Palmas, los esperamos para poder atender a sus chaparros, están las puertas abiertas. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias, Doc, igualmente, que tengan un bonito día. Gracias. Vámonos. ¿Qué onda, locos? Acá, chido con colón, con colón. Vamos a llevarle sus croquetas a Gorila. Eso no le va a hacer falta a Gorila cada vez que voy, subo agua a su croqueta. Mientras yo esté llegando ahí, se los juro, no le va a hacer falta. Y penagardín, pues ya, aparte de eso, pues le vamos a darle de comer. Eso es todo, bicho, qué buena. ¿Está bien, eh? Mira, ya me ganaron mi lugar. Ya veo, ya veo. ¿Quién es un mejor amigo, que borro? Te vayas a la chingada de eso. Ah, realmente me sacaste de mi lugar, Gorila. Bueno, que vaya él ahí, voy atrás. O mejor lo llevo abrazado, ah, pues no se vaya a aventar a Gorila. Se merece algo bueno este animalito. Bueno, amigos, ya vamos a dejar a Gorila con sus dueños. Vive en la calle, pero al final de cuentas tiene un dueño. Ya le llevamos a que le hicieran su cambio de look y todo. Y pues miren, chiquen, está muy feliz. Contento está. Mira, su familia. Ahora vamos a dar más croquetas a Nogadín. Vamos a darle un poco de comida. Entra en el bufet. Ahí va, ahí va. Corre. Ah, de rasgo. Ah, de rasgo. De agua. Gorila, no manches, Gorila. Quieren más agua. Tiene mucha sed. Ven, mira, ven. Es que yo creo que le dieron de comer a la veterinaria. Viene lleno. Vamos a lo que es la pensión, donde le dan de comer, le dan mucha agua. Y pues yo creo que viene muy lleno Nogadín. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este bonito video. Gorila le hicieron su cambio de look, quedó muy chingón, ya está curado. Tuvo algunas heridas en la piel por lo mismo como pues está en la calle. En la calle lo golpearon. Al final de cuentas sí tiene una familia, amigos. Como se los mencioné anteriormente, cada vez que vengo a esta colonia, él me saluda. Entonces le empecé a dar alimento y alimento cada vez que yo venía. Y el perrito se encariñó conmigo. Lastimosamente no lo puedo adoptar porque tiene una familia. Pero si posteriormente se puede, yo lo voy a adoptar, amigos. Eso es todo, Wicho. Qué bueno. La verdad estaría chido que fuera tu perrito, Wicho. Lo dejaras muy bonito. Mira, la verdad quedó chido, quedó chido. Lo tuvieron que pelonear, amigos, porque su pelaje estaba un poquito maltratado. Por lo tanto, lo terminaron, pero quedó bonito. Hasta el jeforro se lo quiere llevar a su casa, Wicho. ¿Qué le pareció el video? Sí, Wicho. Pero ya no lo puedo porque ya tengo mis perras. Va a ser el macho de sus perras. Pero yo amo a los perritos, los quiero. Y cuiden a sus perros, chavos. La verdad que sí, amigos. Si tienen un animalito, cuídenlo, bañenlo, aliméntenlo. No lo descuiden, no lo dejen arriba de la azotea con el sol. No lo dejen bajo la lluvia. Son seres vivos como nosotros, requieren cariño. Y como dijo el jeforro, es el único animal más fiel del mundo. Aunque a veces hay gente que le pega y todo. Y a uno sí te mueve la cola, como hizo el que fue. La neta que sí, te mueve la cola y te aprecia, te quieren un chido. Mira cómo se acomodó. No, mira, mira. Un abrazo. Y la verdad es que yo le tengo mucho cariño, amigo. Porque desde un principio que conocí a Gorila, noté que es un perrito muy noble, muy cariñoso. Y eso a mí, pues se me ocurrió hacer la idea de hacerle un cambio de look. De darle más cariño. A mí no me puede nada cada vez que vengo para acá, como se lo dije, darle un poco de alimento. Y lo seguiré haciendo, se los prometo cada vez que venga yo acá. Voy a ver por él, voy a cuidarlo. Y pues, amigos, así hemos llegado al final de este bonito video. Así que si te gustó, no te olvides compartir, suscribirte. Y activar la campanita para que te hagan las ocasiones a tiempo. De los videos que estamos haciendo aquí en Somos Cacahuaces. Eso es todo, amigos. Yo soy muy mucho. Y el Chaquetín. Y el Jeforro. Hasta el próximo video, amigos. Gorila. Venga, Gorila. 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 Ya llévese a las casas, el Jeforro. ¡Venga, Gorila! ¡Ey, güey! ¡Venga, Gorila! ¡Venga, Gorila! ¡Venga, Gorila!